Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que te encuentres viendo este video. Estamos en un nuevo podcast de los Oilers y nos encontramos con los participantes del maratón de esta carrera. Estamos con... Fidel. Lander Flores. Jordi Rezinos. Ok, para empezar vamos a hablar un poco más acerca de la carrera. Ahora, ¿cuál fue su primera motivación para empezar a correr como los maratones? Diría que mi primera motivación fue un maestro que estuve en séptimo grado de nombre Maxunaga. Él puede correr ultramaratones que son 100 millas y fue como un objetivo que yo me propuse y ser como él o llegar a alcanzarlo. Es algo personal, un reto más que nada. Pues puedo decir que mi motivación fueron ustedes, Fidel y Lander, porque los veía que se esforzaban por correr y fue ahí donde entró esa motivación de querer decir yo también puedo lograrlo. Y al igual que todos, pues pienso que cada uno si se lo propone puede lograr correr un maratón que es difícil porque la verdad es mentalizarse correr 26 millas punto dos que es difícil. Entonces podría decir que ustedes dos fueron mi motivación para correr el maratón. Ok, una de las motivaciones por la cual yo participé en este maratón fue porque el año pasado había corrido también con Lander y pues él me había motivado en el transcurso del camino, pero yo quedé como desmotivado por el tiempo que hice. Entonces me tomé otra vez el tiempo para practicar y todo eso y mejorar el tiempo que no me había gustado en el maratón pasado y poderlo mejorar. Ok, la verdad son muy grandes, perdón, yo quiero felicitarlos a los tres porque hicieron un gran trabajo y pues sí, muchas felicidades porque se ve fácil, pero realmente creo que no lo es. Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta que tenemos para ustedes es ¿cuál ha sido su mayor desafío durante la carrera de maratón y cómo la superaron? Bueno, uno de los desafíos que tuve en este maratón fue que a mitad de carrera yo tuve como un estiramiento, un estiramiento de la parte baja del pie y eso no me ayudó digamos que mucho porque me había quedado a medio maratón y pues iba yo con mi compañero Jordi, íbamos juntos y llevábamos la meta de terminarla juntos y tener un buen tiempo, pero pues no me permitió eso como el estiramiento de eso del pie y pues me tuve que quedar y caminar como un poco, un tramo y volver a correr ya cuando me recuperé. Uno de los desafíos que yo tuve fue que aproximadamente en la milla 20 me empezaron a dar múltiples calambres y fue complicado porque sí es mucho dolor que se sufre en esos momentos pero algo que me ayudó a superarlo fue pensar que mis compañeros también lo estaban corriendo, no era el único que lo sufria sino que también ellos estaban como pasando situaciones difíciles y ellos tampoco no se iban a rendir y fue como algo que me ayudó mucho superarlo y a seguir adelante, saber que mis compañeros también estaban dando todo, estaban dejando el cuero corriendo y diría que eso fue una de mis motivaciones. El desafío más grande que tuve durante la carrera, el maratón, fueron los calambres porque al iniciar la carrera tuve en el tobillo, me lo doblé antes de iniciar la carrera entonces fue muy difícil empezar la carrera así porque empecé con un dolor y ya pues como en la mía 3 ya iba normal, iba con Fidel entonces hasta la mía 16 empecé a sentir calambres lo que fue un infierno fue un infierno, la verdad es difícil porque la mente no te permite correr con calambres y es muy difícil mentalizarse de ir corriendo con ese dolor entonces me parece que fue uno de mis grandes desafíos ir mentalizando el dolor que sentía cuando corría y yo creo que en el momento que están corriendo no sé qué les pasaron los calambres están como pensando así que no voy a alcanzar a llegar o no sé si como que se... es que como ya de tanto dolor ya se te olvida ya todo o sea se te pum tienes que seguir es como que tu cuerpo va directo ajá, o se acostumbra al dolor exacto ¿a ustedes les pasa eso? sí, a mí sí me pasa yo cuando sufro con los calambres, cuando me da mucho dolor es como mi cuerpo me dice ya detente, ya no sigas mi moral se me echa encima y me cuesta mucho continuar por eso mismo una parte sí, pero cuando paras, si logras parar, si tienes calambres y paras es peor porque el músculo como que se enfría y se encoge entonces es más fuerte el dolor si paras entonces es mejor seguir continuando es mejor porque en mi caso yo paré y se me enfrió todo el cuerpo y los músculos se me... engarrotaron ajá, eso y pues ya no pude seguir sí, sí seguí, pero pues ya a la mitad de lo que yo estaba corriendo sí, lo más difícil son las últimas tres mías voy a decir, porque el dolor es insoportable es... no, eso es un infierno ir corriendo así ¿y paraban poco a poco o no tenían todo el tiempo... no hacían paradas o algo así? ¿a qué te refieres con paradas? sí, o sea, corrían un tiempo y ya después descansaban poquito no, porque la meta era ir a un cierto ritmo sin parar no un ritmo que te cansaras ni un ritmo que te dejara así como muy hasta atrás sino que un ritmo constante que tú podías ir porque si lograbas parar a medio maratón se te enfriaba todo y si parabas así ciertas... en cierto tiempo constantemente ajá, tu tiempo era como... porque... o no, subía mucho el tiempo teníamos una meta teníamos una meta de hacer un buen tiempo porque queremos ir al maratón de Boston entonces por eso queríamos hacer un buen tiempo lamentablemente pues no se pudo pero pues para el siguiente año queremos procurar hacer un buen tiempo para ir al maratón de Boston ¿cuándo es el maratón de Boston? es... ¿septiembre, octubre? sí o sea, y tienen que tener como un cierto... ¿hay cuántas millas van a correr? son 26.2 pero ahí solo... califican los que hacen como 3 horas o como por tiempo eso depende mucho de tu edad si tienes entre 18 y 21 es como 3 horas y media y entre más subas hasta los 30 años sigue bajando el tiempo a 3 horas o 2.50 creo que era o sea, en vez de que baje sube el... depende de la edad por ejemplo después de los 30 años el tiempo ya otra vez empieza a subir porque es como alguien de 21 años está menos preparado y tiene menos... condición condición que alguien de 30 que ha entrenado pero creo que hasta los 30 años si mal no recuerdo eso oh my god pues sí, sí, es bastante la verdad que sí ok, la siguiente pregunta es ¿cómo se prepara mentalmente para enfrentar la distancia en un maratón? eh... no pensarlo o sea no pensar el... ¿cómo quiere decir? el que me refiero es que no pensar la distancia que uno va a correr ya solo correr ajá correr paso paso uno va con la mentalidad de terminarlo correr sin límite ya porque si dice uno oh y no es que uno no va a poder correr todo eso uno se mete en la cabeza que no va a poder entonces uno tiene que ser más positivo y decir yo sí voy a poder voy a agarrar un buen tiempo no me voy a cansar no me va a dar eso ni nada de eso para que no la mente esté limpia y no sienten que que si están viendo o sea si tienen como acceso no sé al teléfono y todo lo que están viendo no sé que de que oh me falta esto ya me lo acabo se les pasa más rápido más lento pasa más lento diría en mi caso yo siento que que porque yo iba viendo mi cuántos mías llevaba entonces como que mi mente decía iba en la mía 10 y decía faltan 16 más tú puedes faltan 16 más en la mía 16 ya decía falta poco entonces es como que la misma mente y el ver la distancia dices wow voy rápido te daba como la motivación de la motivación de decir tengo que acabar en mi caso yo miraba mis tiempos y cuántos mías llevaba por el reloj y cuando empezaba se sentía como que muy feo porque era como que oh me faltan como 20 mías más 15 mías más al inicio sí fue como algo malo pero yo cuando vas como por la milla 20 23 es como la vez y yo solo 6 más solo 3 millas más te motivas tú mismo que si se puede pesa todo lo demás es como que ya ya ni para qué no acabar si voy más para allá que para acá la siguiente pregunta es ¿cómo balancean sus entrenamientos de maratón con sus responsabilidades escolares o laborales? bueno en nuestro caso hoy sí tuvimos como un poco de problemas ¿no? porque algunas personas del grupo bueno no solo somos nosotros 3 sino que somos como creo que en total 12 somos 12 y pues algunas personas tenían que ir a trabajar otros tenían que ir a la casa otros hacían otras cosas entonces no nos no planeábamos lo que teníamos que hacer o entrenar en un cierto día porque a veces que solo podían dos a veces que solo podían tres o una persona solo podía pues no se podía ir sola entonces creo que este esta vez no entrenamos mucho y creo que eso fue el problema por la cual no tuvimos un buen tiempo que llegamos en el maratón entonces creo que este año no no como diría no entrenamos así para no nos preparamos bien no nos preparamos sí o sea sienten obviamente que si se hubieran preparado más hubieran tenido un mejor tiempo sí obviamente y creo que no hubiéramos sufrido de calambres de dolores y pues sí la verdad y los calambres y todas muchas cosas con eso con mejor preparación pero pues lo bueno que lo hicieron y aclarando que son más personas que hicieron el maratón también felicidades para todas las los que participaron este la siguiente pregunta es ¿tienen alguna rutina especial antes de una carrera? así de que el día anterior no empezar a correr lo que no he dicho en toda la semana empezar a correr para como para no se alinear nivelarte con eso te refieres a cuánto tiempo atrás una semana o como tú no el tiempo que te prepares o sea como que bueno ¿qué haces para mantenerte así para tener una buena disciplina? ok bueno en nuestro caso que nosotros los tres bueno nos dijeron nos dijo la maestra Miss Hargi que por cierto ella fue un gran apoyo para nosotros ella nos dijo que que no hiciéramos como cosas duras que nos afecten a nuestro cuerpo y en nuestro caso no ir al gimnasio porque pues nos podíamos desgarrar esto o la otra cosa y teníamos como cuatro o cinco días de descanso para no hacer nada y pues yo creo que eso fue lo nuestra rutina ¿no? ya entrenar un poco aunque sea solos ¿no? uno acá mucho agua y tomar mucha agua tomar mucha agua hidratarse bien se tomaron el agua que no se tomaban todo el año ajá y evitar las sodas que eso nos deshidrata y por ejemplo ustedes no corrían así de que no sé o sea seguidamente no corrían para irse no sé como como para prepararse pues hacían ejercicio obviamente o no sí individual o a veces juntos si podíamos pero sí hacíamos ejercicio para estar como más preparados como entre carreras había un mes de diferencia nosotros o al menos yo tomaba tres semanas para entrenar y la última semana para hidratarme comer bien para reposar y de vez en cuando nomás salía a caminar para seguir activo y el sábado y el domingo en mi caso bueno yo asistía mucho bueno no creo que sea igual correr y jugar soccer pero yo asistía a muchos partidos y corría mucho trataba de correr lo más que pueda y yo creo que eso me ayudó un poco no mucho pero me ayudó un poco a ganar más resistencia en lo que es lo de la carrera para durar todo ajá para durar todo eso ok este la siguiente pregunta este dice ¿tienen alguna ah no ese ya perdón cuál es su motivación para correr las largas distancias como es esta que que los motiva a seguir por ejemplo hace cuánto tiempo corrieron cuántos miles corrieron las 26.2 no 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 pero anterior de esa punto 3 creo y que los motivó así como para que no tengo que cuando eran las 26 pues yo yo pienso que es más mentalmente no sé porque como empezamos desde cero empezamos corriendo tres millas y así fuimos aumentando entonces pues pienso que eso nos ayudó a llegar hasta 26.2 entonces pues también porque dije yo en mi mente decía si ya corrí 18 ya solo tengo que correr más entonces es eso pienso que fue lo que me ayudó ¿tienen alguna meta así de que quiero correr y voy a correr tanto? 100 millas 100 millas yo el ajá es prepararnos bueno esa ya es otra es otra cosa porque digamos que eso ya son como que tres veces o cuatro veces más más que la la que nosotros corrimos que son las ajá y pues en esa sí ya hay que tener una disciplina hay que prepararnos y todo eso y ver cuánto nos falta para correr ese maratón porque no es solo una es una distancia muy corta sino que es demasiado larga para para que nosotros no hagamos nada entonces nos tenemos que preparar hidratarnos y hacer otras cosas que nos ayuden a poder correr esa a mantenerse distante porque si nos no nos fue tan mal pero si nos fue mal en las 26 millas imagínate cómo nos va a ir en la de 100 demasiado si imaginas no después de 26 millas estábamos semi muertos casi apenas caminábamos no hubiéramos podido continuar todos temblando pero yo creo que bueno no sé creo que Lander nos dijo a todos que había una antes de las 100 millas que eran las de 50 millas entonces primero creo que vamos a hacer esa a pasarnos a las mayores incluso podríamos hacer dos una de 50 millas y una de 100 kilómetros que son como 68 millas la de 50 millas ¿cuándo es eso? hay varias carreras y estoy viendo unas que están en verano no es muy buena fecha para correr las 50 millas pero es nos puede ser como entrenamiento otra cosa el clima hablando o sea el clima ¿cómo estaba el clima? estaba bueno al comienzo estaba más o menos así como medio nublado asoleado y todo eso cambiaba pero ya al transcurso de la carrera hubo un calor insoportable porque la camisa que nos dieron era como sin mangas ajá una blanquita y pues exponía toda la espalda y todo y algunos que no llevaban otra camisa debajo a las 11 de la mañana empezó el calor y era insoportable yo tenía la bandera llevaba la bandera de Guatemala y el sol el calor era insoportable pero siendo realistas en realidad nos está yendo calor estábamos a 75 grados creo pero el cuerpo estaba muy caliente después de haber corrido tanto no ayudaba una cosa con la otra y aparte se sintió el cambio porque estaban así de que nublado un poquito y entonces luego luego a pasarse todo el calor y ir corriendo uno se agita más sí porque a comparación a comparación del maratón del año pasado que ese día estuvo como nublado totalmente nublado y estuvo fresco el día y todo eso nos ayudó demasiado a la carrera porque no nos fatigamos mucho ni nada no nos quemábamos y la hidratación era como un poco menos entonces creo que eso fue lo que nos ayudó un poquito del año pasado a lo lo de este año ok ¿cómo les gusta correr más? o sea en la lluvia la lluvia la lluvia ayuda demasiado ¿y no se resbalan nada? no no pero si es más fresco ¿sí? como que sienten que correr más o es lo mismo pero más a gusto es que te deshidratas menos ok porque cuando hay calor sudas sudas demasiado y aparte de estar tan fresco es como que estás corriendo y no sientes un límite y cuando suele estar nublado también hay mucho viento entonces sientes que el viento te ayuda incluso ay que te empuja ay no que a gusto ok la siguiente pregunta es ¿qué significa para perdón ¿qué significa para ti ser un matatonista joven en la comunidad de corredores? o sea entre tantos que corrieron que ustedes bueno no digamos que bueno sí estaban los jóvenes ¿no? pero lo que nosotros vimos que habían más jóvenes que nosotros habían como niños de había niños como de 10 11 años y que terminaron wow y incluso en algunas carreras que nosotros bueno carreras pasadas que nosotros tomamos algunos nos pasaban dejando y nosotros nos quedamos como what están pequeños y nosotros ya bueno no estábamos tan experimentados que digamos pero nos asombrábamos de los niños nos sorprendíamos porque pues niños de hasta 10 años nos pasaban nos adelantaban y sí tenían una gran resistencia sí se sentía feo pero también nosotros sentíamos admiración por ellos porque teniendo 10 años y corriendo a una una velocidad que ajá una velocidad que ellos nos superaban y pues nos sentíamos como te dijera yo sorprendidos admirados y a la vez decepcionados porque nosotros decimos uy ellos nos están ganando entonces eso fue la como tipo una motivación por la cual entrenamos un poco más y poder ya aumentar nuestra resistencia wow sí está pesado este para terminar bueno las preguntas qué consejos harías a otros jóvenes que están interesados en comenzar a correr maratones que se lo propongan principalmente que se lo propongan porque la verdad es una es esto es bueno para para la mente esto nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a ser mejores personas aunque hay personas que no lo ven así pero la verdad al correr nos distrae y nos nos hace sentirnos diferentes o sea entras como a un mundo donde donde solo existe eso y te transmite mucha tranquilidad el correr entonces pues yo pienso que las personas deberían de intentarlo sé que no a muchas las personas les gusta pero sí deberían de intentarlo que es un buen deporte y te te da mucha relajación por decirlo así y que se lo propongan que todo es posible si nosotros pudimos correr 26 millas ellos también pueden lograrlo y que pues que que lo intenten algo curioso cuando yo estaba como muy estresado presionado me sentía mal cuando iba a correr sentía que me liberaba de todo me sentía muy a gusto y es como algo que puede ayudarte con muchos problemas o situaciones en la vida en general no hay como necesidad de meterte en drogas ni nada de eso correr te puede ayudar con cualquier tipo de problemas englobando todo correr es algo que te ayuda para salvarte a ti por así decirlo de lo malo y te enfoca en lo bueno te ponen a pensar ciertas cosas o puedo hacer esto o puedo hacer aquello cuando estás corriendo piensa en tantas cosas y es algo muy muy bueno siendo honesto ok en mi caso y creo que no solo a mi me ha pasado pero a algunas personas en las primeras carreras no les gustaba como tipo ay no quiero correr eso así que no me da hueva pero ya al transcurso del tiempo agarrando las carreras terminándolas te vuelves no es como una adicción pero así como querer correr otra no quiero correr esta o las medallas que te dan querer hacer más ajá las medallas que te dan y las cuelgas en la pared y dices oh se ve bonita y como que yo lo hice ajá yo lo hice quiero otra y así y así va y así va y así va y eso es lo que me pasó a mi yo la primer carrera y colgué la medalla en la pared y di oh se ve bien bonita quiero otra y así estuvo así tan 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 después de seis carreras terminó el año y ya dije ojo no pues me quedé con seis y al otro año me dijo la maestra ojo vamos a volver a hacerlo y me dijo uy si está bien porque quería más medallas porque me enorguecía ojo está tan bonita porque te da orgullo ajá y pues ya al final terminamos con ¿cuántas medallas? como yo con trece medallas trece y catorce medallas las seis carreras la de cincuenta millas en vacaciones tuviste trece trece carreras trece en tres en un año si yo yo nada más corrí este este el veintitrés dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y tú yo corrí la dos mil veintidós dos mil veintitrés y dos mil veintitrés dos mil veinticuatro corrí dos mil veintitrés dos mil veintitrés dos mil veintitrés y dos mil veintitrés dos mil veinticuatro somos como cuatro los que digamos que somos los más viejitos ¿no? los que ya tienen más tiempo que somos que es Oscar el hijo de Miss Hariki y Guadalupe que él fue un gran apoyo para mí no sé si ve los podcast pero lo felicito por todo y hubiera sido ¿cómo te diría yo? un privilegio correr otra vez con él y ahí está ok ay no ya me van a motivar para correr el siguiente no y siento que te ayuda como mentalmente ¿no? o sea como que te ayuda a liberarte de todo ajá si vas estresada y todo ya al transcurso del tiempo te pones a pensar y ya no sientes el camino es como un modo automático que está en tu mente ¿no? vas acá y te pones a pensar y cuando sientes pum ya estás hasta allá como uy ¿cómo corrí esto? muy rápido ajá y tal vez no lo puedes ver como de la manera de correr por ganar un premio sino que por distraerte y conocer lugares ver como el los lugares que ay no como que pasase ya como todo el ajá el recorrido el recorrido y estuvo hermoso porque no fue en esta carrera no fue como una carrera así como aburrida ¿no? así como ay no pasamos por esto no y pasamos por sitios que son hermosos y que nos ¿cómo te dijera yo? no nos bueno si nos motivaron pero nos distrajeron del dolor no estamos acá no me imaginé pasar por esto corriendo y fue muy hermoso para nosotros porque te enfocas porque te enfocas como en conocer en ver los lugares y te vas fijando en las personas también y todos los edificios porque ahorita corrimos por pasamos casi por el centro de la ciudad se podría decir y si es bonito todos esos lugares por Hollywood Beverly Hills es muy bonito de hecho aquí nuestro compañero Jordi tiene un mapa que nos puede enseñar lo pueden poner acá sí aquí lo van a poner para que vean el recorrido que hicieron y por donde pasaron y todo este ¿tiene algo más que decir? sí y bueno siguiendo con eso otra cosa que que me como te dijera yo bueno fue parte la motivación y fue un asombro para mí fue el apoyo que muchas personas nos estaban dando ahí en el camino que habían demasiadas personas no me imaginé que llegaran muchas personas a motivarnos creo que algunas personas participaban en grupos no sé de apoyo o algo porque estaban ¿cómo te dijera yo? ¿dispersadas? algo así con diferentes tipos de camisas ¿no? y pues nos daban apoyo y también las estaciones de agua la comida que nos daban bueno no era mucha comida pero sí era como para mantenerte y sí eso fue lo que me sorprendió por ejemplo a mí lo que me motivó era a todas las personas que yo soy de Guatemala entonces tenía la bandera de Guatemala y me motivaba todas esas personas que decían arriba Guatemala vamos Guatemala entonces era como esa motivación y ese empuje que me daban para poder llegar hasta la meta y más porque estabas representando a tu país sí exacto entonces decía pues no puedo decepcionar a mi país fue un orgullo representar el país claro después de la mía 18 había muchísima gente y me puse a ver en el folletito que traen al final había como 27 mil personas dando apoyo moral dando agua dando comida a los corredores y wow es mucha gente lo que lo hace qué bonito que todos porque quieras o no obviamente cuando los estás viendo pues puede pasar mil cosas por tu mente y al verlos como que tengo que seguir tengo que ir te están gritando te están motivando te inspiran a seguir eso fue una parte de la motivación que nos que nos que nos brindaron y que funcionó porque yo cuando como te digo que yo me quedé a la mitad de la carrera me gritaba me decía vamos tú puedes vamos tú puedes y yo aunque ya no podía pero yo trataba ahí y agarré fuerzas y todo y sí la pude terminar no un tiempo que digamos bueno pero un tiempo normalito que estuvo bien bueno estuvo bien estuvo bien yo porque pues no llegué en un mal como te dijera yo un mal tiempo a pesar de un mal tiempo llegué tercero de los 12 así que me conformo con eso muchísimas gracias hoyles por escuchar este podcast esto ha sido por todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente podcast y en el próximo maratón bye 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 ya 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 esto es muy bueno